La Universidad del Altiplano organizó la expo profesiográfica en sus instalaciones, donde se muestra a los asistentes los resultados de aprendizaje de los estudiantes en los diferentes semestres de las 10 licenciaturas que ofertan. Está dirigida principalmente a jóvenes a punto de egresar de nivel medio superior, padres de familia y orientadores profesionales. Claudia Padilla Monroy, responsable del proyecto, expresó que esta expo tiene la característica de interactiva. No han habido eventos como este, normalmente las expos profesiográficas no se han dado aquí en el estado, se han dado en otros lugares, pero la característica de nuestra expo es que además tiene la característica de interactividad. En cada uno de los stands tú vas a poder encontrar actividades para que los asistentes puedan probar, puedan experimentar o sentir la experiencia de estar estudiando nuestras distintas licenciaturas. Hay juegos, hay retos, hay actividades y en donde ellos van a poder realmente de una manera más tangible conocer las carreras. La expo también tiene la cualidad de que los mismos jóvenes son quienes explican a los más jóvenes sobre las licenciaturas y el campo de estudios. Para que conozca la verdadera naturaleza de las licenciaturas, para que conozca el campo laboral, lo pruebe, lo experimente, para que descubra su perfil, para que tome una decisión más correcta. Aquí la intención realmente es disminuir un índice de deserción importante a causa de una mala decisión, porque bueno, un año dice uno, cuando estamos jóvenes decimos, ah, no pasa nada, perdí un año, pero en realidad un año se impacta ya en tu futuro, en tu labor profesional, en tu ámbito laboral. Padilla Monroy especificó que las licenciaturas más solicitadas son enseñanza del idioma inglés, ciencias de la comunicación y diseño gráfico. La licenciatura de enseñanza del idioma inglés nos ha sorprendido por el grado de interés que tienen. Esa licenciatura tiene la característica de que no nada más vienes a aprender el idioma, sino vienes a aprender las técnicas pedagógicas para enseñar un idioma distinto a tu lengua materna. Porque a veces, bueno, los maestros de inglés, son maestros de inglés porque dominan el idioma, pero no tienen las técnicas pedagógicas para realmente lograr que la otra persona, o que sus educandos comprendan la naturaleza de una lengua distinta. Tenemos otra que también solicitan mucho, evidentemente, ciencias de la comunicación, pues por el campo de trabajo que tiene, es muy llamativo, es muy atractivo, es muy dinámico. La licenciatura en publicidad de relaciones públicas también, porque implica trabajo fuera de oficina, es un trabajo dinámico que requiere de mucha creatividad, requiere retos, conocimiento del mercado, estar al tanto de la información y del comportamiento de los consumidores. La licenciatura en diseño gráfico también la buscan mucho, encontramos que hay chicos muy talentosos en el estado y con mucha inquietud sobre la expresión gráfica visual. Las licenciaturas que participaron son Administración Financiera, Contable, Publicidad y Relaciones Públicas, Gestión de Negocios y Técnicas de Venta, Nutrición Humana, Administración Hotelera, Diseño Gráfico, entre otros. La expo es itinerante para quien quiera solicitar en las instalaciones de la Universidad del Altiplano al número 46-270-80. Leonel López, Sistema de Noticias.